¡Hola! ¿Qué tal pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro vídeo aquí en mi canal. Yo soy Ambers y en esta ocasión les traigo un vídeo pues que es un poco diferente a lo que están acostumbrados a ver de contenido aquí en el canal porque si bien es como un tema que no toco mucho aquí, es un tema que me gusta mucho y que de cierto modo en algunos puntos lo voy a relacionar con dos temas que si son parte totalmente de lo que es el contenido del canal, que son de moda y de cosplay aunque son pequeños. De todos modos espero que les guste mucho este vídeo y bueno pues si es así me lo hagan saber para que continúe yo haciendo vídeos de este tipo de temáticas. En este vídeo les voy a hacer un listado de 10 cosas que seguramente no sabías sobre un personaje de la historia del mundo antiguo, un personaje que la historia se ha encargado de en mi opinión crucificar un poco injustamente porque nos han enseñado a basarnos más en las cosas malas que hizo o en las cosas malas de su periodo a en las cosas buenas que también fueron muchas e incluso no nos han explicado cuáles de esas cosas malas que hizo pues no nada más las hacía él sino que era algo que se usaba hacer generalmente por todos los personajes de aquella época y al mismo tiempo tampoco nos han explicado cómo fue que pasó a ser pues el terrorífico personaje que conocemos sobre todo más que por la historia sino por los chismes que hemos escuchado de boca en boca, de Hollywood, de libros, etc. Por eso es que me di la tarea de hacer este videíto para comentarles de algunos detalles que seguramente no sabían de este increíble emperador romano mejor conocido como Calígula y que bueno yo estoy segura que más de uno de ustedes lo han llegado a escuchar aunque sea una vez en su vida y han sido de cosas malas o incluso fantasiosas, cosas que han hecho jamás existieron y jamás pasaron como es uno de mis emperadores favoritos del mundo mundial Sí, yo sé cómo suena esto, yo lo sé, de verdad que lo sé pero es que tienen que conocer la historia real para saber qué pasó con este señor Sé mucho al respecto de él y sé las cosas malas que hizo y también las cosas buenas y pues de eso es de lo que va a tratar este video De 10 cosas que seguramente no sabías sobre Calígula Espero que les guste mucho este video Pues nada, vamos a empezar Número 1, para empezar su nombre no era Calígula Calígula era su apodo Su verdadero nombre, su nombre completo era Cayo Julio César Augusto Germánico ¿Por qué? Bueno, pues era una mezcla de nombres sobre todo por su papá, que su papá era germánico En ese entonces se usaba que tuvieras como muchos, 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 muchos nombres y realmente no había como un apellido De hecho, se llegaba más a usar que en algún punto de tus nombres tuvieras el nombre de alguno de tus padres para que se diera a entender que eras hijo de esas personas Pero no había como tal un apellido Su sobrenombre Calígula se lo dan desde que era muy pequeño, muy niño Los soldados, su papá era un militar gran estratega y lo llevaba a muchas cosas, actividades que tenía que ver con el ejército y con los soldados Y les parecía muy gracioso de que lo vestían como un pequeño soldadito romano en chiquito y le ponían también sus sandalias, estos como zapatitos que conocemos como sandalias romanas que de hecho su verdadero nombre es de Caligas Por lo tanto, le decían, su apodo era Pequeña Botita o Pequeña Bota o Botitas que era como lo llamaban como por kawaii Lo que pasa es que el Pequeñas Botitas en esta traducción entre el latín y otros idiomas se traduce como Calígula Por eso es que estas sandalias se llaman Caligas o Calígulas y bueno, pues de ahí se deriva su nombre Por supuesto fue más popularmente conocido en todo el mundo desde su época como Calígula que como Cayo Julio César o Justo Germánico Número 2 Fue el primer fashionista de su época Cuando fue emperador se encargó de hacer tratos comerciales con países de Asia y de Oriente Medio como son China, India, incluso mayores tratos con Egipto que ya no se tomaban mucho en cuenta y pues comercializaban muchas cosas desde especias hasta cierto tipo de piezas arqueológicas bueno, hoy conocidas como arqueológicas pero sobre todo comerciaba con telas A Calígula le gustaba vestirse de modo diferente a como lo veían los demás y quererse como destacar de como se vestían el resto de los emperadores hasta él así que la mayoría de sus outfits de emperador eran a base de telas orientales y realmente parecían hasta como kimonos orientales telas bordadas, eran telas moradas generalmente de seda bordadas con hinos de oro, etc. con estampados y motivos ya fueran hindúes o sobre todo asiáticos por mucho tiempo fue su outfit así como si fueran kimonos muy exorbitantes hasta que bueno, sucumbió a la decadencia Número 3 también fue de los primeros cosplayers en aparecer en el mundo algo que a él le rifaba un montón era disfrazarse de personajes de la literatura egipcia o de literatura griega que era lo que a él más le gustaba así como de ciertos dioses sobre todo griegos y posteriormente dioses romanos era como su onda si le gustaba de repente se vestía con su cosplay de el dios Marte o con su cosplay de Osiris, etc. a veces lo hacía como para hacer representaciones de mini teatro en su casa o a veces nomás porque sí conforme fue enfermando esta onda se le acentuó demasiado y empezó a perder un poco la realidad de los momentos en los que podía hacer este tipo de actividades hacerlos casi todo el tiempo y llevarlo a que lo vieran como una onda extremadamente loca y anormal número 4 su sueño era ser actor de teatro él realmente nunca se vio en su vida para ser como emperador sí era algo que quería pero fue como un deseo forzado que desarrolló él en realidad lo que más quería era ser actor por eso es que también impulsó mucho el arte sobre todo esta parte, el teatro en Roma mientras fue emperador desde muy joven deseaba ser actor de teatro sin embargo en muchas compañías o mini compañías lo bateaban por dos cosas primero porque decían que su físico no era como muy atractivo para el teatro sobre todo para las obras que gustaban en ese entonces a los romanos y número 2 porque pues le tenían hasta cierto punto un poco de miedo no a él sino a su familia y sabían que a su familia no le gustaba aquel factor por lo tanto pues lo ignoraban para hacer proyectos de teatro pero por mucho tiempo estudió y se dedicó a la actuación antes de ser emperador número 5 por increíble que parezca fue de los primeros en impulsar los women's rights de la época y en la historia él estaba convencido de que las mujeres deberían tener los mismos derechos que los hombres de hecho al empezar a ser emperador sus primeras obras buenas que hizo fue como meter ideas y solicitudes para que las mujeres también pudieran ser parte de los senados porque él decía que las mujeres tomaban mejores decisiones ya que pensaban en frío y con calma y no con la mente caliente y con las ganas aceleradas de los hombres de la guerra o por el poder y que las mujeres podían hacer mejores decisiones del mismo tiempo él creía en esta onda de deidades que era mejor tenerle un respeto más importante a diosas mujeres que a diosas hombres y él toda su vida fue muy criticado porque él deseaba muchísimo tener una hija porque lo consideraba más importante a tener un hijo hombre número 6 durante más o menos aproximadamente su primer año de gobierno de emperador se dedicó arduamente a impulsar el arte y la cultura en todo el imperio para Caligur era súper importante que los romanos estuvieran cultivados o sea que fueran cultos porque aunque ustedes no lo crean eran un imperio fuerte, poderoso pero no eran cultos y no tenían buenas bases de educación y él sí las tenía y para él era muy importante que los romanos estuvieran bien educados y se encargó mucho de impulsar muchas áreas de arte por supuesto el teatro, la música, la pintura, la literatura, etc. decía que había que inspirarse y basarse en lo que habían hecho los griegos y los egipcios antes que ellos para poder impulsar esta rama en el imperio romano tanto era su afán por esto que le transmitió esta misma pasión a su sobrino Nerón quien al volverse emperador en un futuro también impulsó muchísimo más el teatro también era un devoto del teatro y creó mucha infraestructura en pro del teatro por desgracia esto a ojos de muchos romanos era por desgracia mal visto y pues lo asocian un poco con su locura porque al enloquecer fueron cosas que se desvirtuaron un poco sobre todo Nerón lo desvirtuó muchísimo pero Calígula estaba convencido de que había que impulsar la cultura y las artes otra cosa que también impulsó en todo el imperio fue la educación como les decía el imperio romano por desgracia no era pues un imperio en el cual se optara por la educación en general tanto así que de hecho había familias de romanos de senadores romanos que no sabían ni leer ni escribir lo cual es indignante es una cosa loquísima tenían esclavos que por ser esclavos por ejemplo egipcios o algunos africanos de buenas familias eran más letrados que ellos mismos esto Calígula le parecía una verdadera basofia y lo primero que dijo es que todos los romanos tenían que aprender a hablar leer y escribir por lo menos en latín sí o sí él independientemente hablaba latín griego egipcio y esperando todo esto lo aprendió por su tío Claudio quien después también fue emperador pero es que no era posible que las familias no supieran ni leer ni escribir o sea era ridículo y él luchó mucho porque la educación fuera de verdad obligatoria para los romanos cosa que muchos senadores pues por desgracia no les gustó impulsó iniciativas para desclavizar a los gladiadores y que tuvieran estos derechos humanos de cierto modo lo que él quería es que la pelea grecorromana fuera como tal un deporte y no solamente una pelea en el rodo donde los gladiadores se la partían y morían en el ring él lo que decía es que para que un buen gladiador diera un buen show y que fuera atractivo para la gente estos tenían que estar bien alimentados y bien cuidados y que para eso no necesitaban ser esclavos podían ser libres podían tener derechos podían incluso ganar un dinero de esta profesión y que dar un espectáculo bueno ante la gente no significaba que la gente muriera no tenía por qué ver sangre ni vísceras desperramadas él quería que fuera un espectáculo mil por ciento deportivo por desgracia a la gente lo que le gustaba era ver sangre así que estas ideas todas se las batearon impulsó la libertad de creencias en el imperio lo cual bueno fue una bomba atómica en ese entonces basándonos un poco en lo que sabemos por la religión católica y el cristianismo cuando Jesucristo nace es que empieza a contar los años como uno, dos, tres después de Cristo basándonos un poco en la historia según como están acomodadas las fechas aparentemente este suceso hubiera sucedido en la época del emperador Tiberio por consecuente cuando Calígula se vuelve emperador esto ya era una acción es decir ya había gente que independientemente de las creencias religiosas ya empezaba a desarrollar una religión independientemente a la de los dioses romanos ya eran pues monoteístas ajá ya empezaba a surgir la religión católica a muchos romanos a todos les gustaba y estas personas eran perseguidos y tenían que realizar pues todos sus rezos etcétera escondidos en catacumbas etcétera Calígula lo que decía es que esto no tenía por qué ser así que de hecho cada persona tenía derecho y tenía la libertad de elegir qué religión profesar o a qué deidad rezarle hacer tributos etcétera siempre y cuando entre religiones se respetaran unas a otras de hecho hay unos pactos en los que él habló con los líderes en ese momento de los que eran iniciadores de la región católica para decirles que podían ellos profesar su propia religión siempre y cuando no dañaran ni vieran mal a aquellos que tenían deidades grecorumanas obvio esta iniciativa tampoco les gustó y pues es una de las cosas por lo cual también la han crucificado mucho a este personaje y el último punto que de hecho lo he estado mencionando a lo largo de todo el video todas las cosas malas que le atribuyen que sucedió en su imperio son derivados de que él enfermó él enfermó de intoxicación en los lóbulos palietales palietales los que están en los costados del cerebro por intoxicación por el plomo él al ser el emperador bebía mucho vino y el vino en ese entonces para darle un mejor sabor era hervido en ciertas cazuelas de un material que al tener contacto alto con el calor desplegaban ciertas partículas de plomo y ellos lo ingerían Caligula al ser emperador le hervían el vino mucho más tiempo para que tuviera un mejor sabor para él por ende la ingesta de plomo que adquiría era muchísima mayor que cualquier otra persona por supuesto el vino era prácticamente el único que se bebía además de agua por diferentes cosas que fue viviendo en su vida desarrolló una especie como de adicción al vino y por consecuente a la intoxicación fue mayor la parte de su cerebro como que se se pandeó por así decirlo es lo que los últimos más recientes dicen y esto le generó que creara alucinaciones y que confundiera partes de la realidad por eso es que sus últimos dos años de gobierno fueron muy catastróficos tanto para él como para todos los que vivieron a su alrededor pero pues entrar más en detalles es otra historia y bueno pequeños eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho que se lleven algo lindo este video algo bueno educativo y que se quiten etiquetas de la cabeza porque son muy malas y muy desagradables si te gustó mucho mucho este video no olvides regalarme un super super like y compartirlo así con todos tus amigos del mundo mundial pues para que sepan un poco más de Caliguri no solamente las cosas que ven por ahí en televisión o en internet si eres nuevo en mi canal pues por supuesto te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video también tengo otras redes sociales en las que puedes seguirme como Facebook e Instagram muchísimas gracias mi editor él es Guzi.jpg no olvides también seguirlo tanto en Facebook como en Instagram yo soy Ambers los quiero un montón y los veré en el siguiente video bye bye